En Muso, este viernes, se registraron enfrentamientos entre el ESMAD y huaqueros, hechos que han dejado a varias personas heridas. Según el oficial, unas 3.000 personas intentaron invadir propiedad privada de Mineral Texas de Colombia. Para la senadora boyacense Sandra Ortiz, lo que se está incubando en el occidente de Boyacá es una bomba social, debido a que las personas piden que los dejen sacar la tierra que las multinacionales arrojan en sus predios tras excavaciones en las minas de esmeraldas. Ayer estuve en el municipio de Muso, la problemática social es gravísima y eso es por culpa del gobierno nacional, sus leyes y sus decretos que no salen claros, no dan claridad cómo regularlos y fuera de eso, pues las corporaciones, ellos en afán de cumplir las leyes, pues también dan una salididad y no hay el tiempo suficiente para que ellos puedan entrar en una transición para hacer aplicar los decretos. Frente a estos hechos, la secretaria de gobierno de Boyacá dijo que realizarán mesas de trabajo y diálogo para evitar que la paz del occidente se desestabilice. Debemos decalcar que hay personas externas en la región que no queremos que se estigmatice el occidente porque los boarqueros han sido quienes nos han ayudado a mantener la calma. Veníamos trabajando con la fuerza pública para garantizar que tuviéramos todos los ciudadanos. Se conoció que los boarqueros no darán marcha atrás en sus pretensiones de ingresar a los terrenos de propiedad privada para extraer tierra con el fin de poder encontrar la codiciada Esmeralda. Autoridades de la región hacen un llamado a la calma.